A continuación, la noticia 360 del día. Olmos, el viejo sueño se hizo realidad. El presidente de la república, acompañado de varios ministros, inauguró este proyecto, importante proyecto de irrigación. Veamos. Un sueño de un siglo se hizo realidad en Lambayeque con la llegada del agua a las desérticas tierras de Olmos. La construcción del proyecto demandó siete años y más de 600 millones de dólares. Con esta obra, 5.500 hectáreas del Valle Viejo de Olmos ya no tendrán periodos de escasez de agua. Y otras 38.000 hectáreas nunca antes irrigadas, ahora serán productivas. Se estima que con esto, las agroexportaciones crecerán un 20% en el 2015. El presidente Humala destacó, sin embargo, que la importancia de Olmos no es solo agraria. Para nosotros, Olmos no solamente es un proyecto de agricultura y de agroexportación. Es un proyecto de un polo de desarrollo. El corazón del proyecto Olmos es el túnel que atraviesa los Andes y que permite que el agua del río Huancabamba pase hacia el oeste. La perforación de sus 19 kilómetros fue un logro mundial de la ingeniería, pues la perforadora TBM llegó a tener 2.000 metros de montaña por encima. Además, se construyeron represas y un canal abierto por el que el agua baja hasta el valle, para luego ser administrado en riego por aspersión y por pivoto. En instalación de riego se estima un promedio de 4 a 3.000 dólares por hectárea. Estamos hablando de 100, 120 millones de dólares adicionales en inversión en otro sector, que es el sector de riego. Además, el gobierno planea invertir más de 140 millones de soles en el 2015 para facilitar la construcción de una ciudad junto a los terrenos. Hace muchas décadas que no se planificaba ninguna ciudad. Vamos a llegar a tener 22.000 viviendas, vamos a tener áreas verdes, vamos a tener los servicios básicos, vamos a tener un gran parque industrial. Varios de los ministros que llegaron hasta Olmos instaron a los lambayecanos a aprovechar las nuevas tierras no solo con caña de azúcar, sino con cultivos como los arándanos, paltos y otros que darán mayor productividad y empleo a la población. ¡Gracias!